Ayer sobre las seis y media, siete, fuimos con los niños, unas familias de Verbena y Vallinclán, y estuvimos jugando con ellos y empezamos a montar, pues un poco para que la gente supiera, porque estábamos allí, pues los corazones de Verbena y Vallinclán y pancartas que tenemos ya confeccionadas de todo el periodo que llevamos de reivindicación. Y sobre las diez yo creo que empezamos ya a montar las tiendas de campaña, creo que había cinco o seis, y sin ningún, con tranquilidad, y muy bien, fuimos a por agua para tener algo que beber por la noche y algunos se fueron a picar algo, y sobre las doce y algo aparecieron dos coches de policía que nos dijeron que tenían órdenes tajantes de que desalojásemos la plaza, y bueno, y que si no lo hacíamos, pues que podían incurrir en sanciones de entre 600 y 1.200 euros. Entonces, hubo una reunión, una asamblea, y se decidió que, bueno, que no tenía sentido continuar, y se recogió todo y ya nos fuimos. ¿Y si os dijeron que tenéis que haber pedido algún tipo de permiso al ayuntamiento o algo así? Pues no lo recuerdo, pero vamos, hasta ahora todas las reivindicaciones que hemos hecho han sido con permiso, claramente, pero bueno, vamos, tampoco era una cosa, eran unos padres quejándose con unas tiendas de campaña en un sitio, en un espacio público que no interfería en la realización de ninguna actividad por la noche y con mucha tranquilidad no hubo ningún tipo de ruido, que molestase a los vecinos, vamos, entendíamos que no habría hecho falta, si no entiendo que lo habríamos pedido. ¿Embresaló fue tranquilo también, por lo que me cuento? Sí, sin ningún problema, sin ningún tipo de problema.